Y no sé si me están jodiendo o es esta una persona extraña, pero bueno Si llega a pasar algo, lo grabo y se los muestro después Son unos pies super largos, unos brazos muy largos, como si fuese mini mini Es importante que estamos en un nuevo vídeo hoy, estamos en un vídeo muy pero que muy especial Porque estamos con la segunda parte del directo de Fede Vic Bunny Ya sabéis que ha hecho un directo de media horita, donde va a hablar que es lo que va a hacer en el Club Motel En este vídeo y en el anterior, lo que hemos estado haciendo es dándole ideas, dándole consejos y cositas que puede hacer Yo he estado investigando mucho el Club Motel, sé bastante lo que es el lore del Club Motel Y sé bastante también del pueblo, sé los lugares más paranormales, que dicen que es el hospital Y que también dicen que es otro hotel que está cerca, sé la historia del Club Motel Y así que vamos a ver este directo para intentar ayudar a Fede un poquito en todo esto Ya sabéis que Fede se va a ir a principios de agosto al Club Motel Lo dijo hace tres vídeos y va a investigar allí sobre el caso de DMD Porque le llegó una carta, la carta de Luli hacia Duffy Maleta locura Vale, está hablando ahora sobre el Área 51 Porque ya sabéis que Estados Unidos ha oficializado que han encontrado restos no humanos Esta es la avenida, ahora sí se ve mejor, mira ¿Y eso? Y con eso certifica que han encontrado vida del espacio exterior Símbolos de algo Entonces Fede Vic Bunny va a aprovechar y también va a ir al Área 51 que está cerca de este hotel Está rarísimo, güey ¿Por qué está así verde esto? Esto es censura La sombra, ¿no? Ah, porque son dos imágenes diferentes, mira Google Maps ha censurado todo el tema del Área 51 Es como de algas, ¿no? Quiero que sean aliens Ah, es cierto No, es que dice graja Ah, es cierto Vamos a avanzar un poquito para adelante para ver lo que es un poco todo el tema de DMD Que es lo que nos parece a nosotros Son unos, hijo de... Quiero ver qué onda Pero bueno, en fin Eh... Ahí va Club Hotel, fíjate ¿Eh? Pronto saldrá la luz todo Pronto saldrá la luz todo, sí, ¿no? Sí, yo sí creo Sí, ya salió esto de la noticia de que existe A ver si... Mira Es la puntita del iceberg Ahí está Quiero que veáis la sombra que aparece cuando colocas el morigote en el Club Hotel Fíjate que la sombra de la cámara, ¿vale? Mira Son unos pies súper largos Unos brazos muy largos Como si fuese mini-mini O sea que no es O sea que es el efecto de la sombra Pero bastante interesante Hola, bro ¿Quién es él? Es mi primo A ver, bro O sea, chicos Mira Acá en los días Vamos a estar acá en este momento En... Ahí va a ser calor esta vez, ¿eh? Ah, esta vez va a ser calor Sí, miren Acá está el Club Hotel Ahí está ¿Verdad si vemos algo así que...? A ver, fíjense bien Sí, un payaso Ah, creo que esta vez Mira, reservé Y... ¿No suena mucho este payaso? Este payaso que sale en la entrada del Club Hotel ¿No suena este payaso un poco a este? No, este no se parece mucho, no sé qué A este payaso sí O sea, el único que tiene es menos pelo ¿No? Ahora fíjense bien Sí, un payaso Yo lo veo igual Yo lo veo igual Este payaso Que este Es prácticamente igual Solo que con menos pelo A lo mejor ya me estoy volviendo loco También puede ser, ¿eh? Mira, reservé la 107 No sé cuál Esta es la 111 Bueno, está por acá abajo No sé en cuál es Creo que es una de estas de acá Y también reservé, creo Ok Creo Una de acá Creo ¿Qué es lo que estaba cerrada, no? Igual andás a ver si vamos a dormir juntos o separados, ¿no? Yo digo que juntos, güey ¡Juntos! Igual digo juntos Juntitos Yo por la duda reservé Bueno, chicos De los 110 6.000 personas que están en vivo Vayan dejando todo su like Todos dejen like, ¿ok? Yo ya he dejado mi like Madre mía Es que fíjate el cementerio, tío Míralo Ahí donde vio algo Fede en el video de Clomoday Que lo vamos a ver ahora Se vio ahí algo No pasamos la bandera Ahí se vio algo Claro, estamos acá parados Ah, claro Sí, pero ya no fuimos más parada Oye, y se ve más gente que antes, ¿no? Sí, lo sentíos raro Es que fuimos muy de noche Eso se ve más de día De todas maneras, güey Qué locura, ¿eh? Y en el Clomoday Cuando tú vas al Clomoday Te dan como el detector este Fantasmas Que puede hacer interferencias Parece interesante Sí, estamos listos Amigos Ah, algo importante Ah, sí Dejame Estamos ahí en contacto también Con unas personas De Las Vegas Porque después del motel de payasos Nos vamos a Las Vegas Vamos a volver Bueno A la 51 primero Ese va a estar bueno A la 51 Pero de regreso Vamos al área Vamos Vamos Motel de payasos Luego vamos A la 51 Y luego Las Vegas, baby Y luego Las Vegas ¿Por qué? Porque vamos a descansar un poco Pero también vamos a grabar Eso es lo interesante No es como que vamos a Las Vegas A echar desmadrito Y nada más No, no, no Vamos a comer Vamos a ir a Ah, y vamos a grabar un video Estamos en contacto Con una persona Es un video muy bueno Que ojalá que salga Si lo llegan a ver Si ya salió ese video Se van a morir ¿Es lo sencillo o todavía no? No, no, no Por si lo Quemarlo, ¿no? Sí, bueno Pero se está trabajando en un Grammy ¿Qué video será? Se está horneando Sí, no Se está horneando un Grammy de Las Vegas Unos momazos Se casa con Iván Ojalá que sí, boludo No, porque lo dijiste Pero sí Va a estar bueno Va a estar bueno Siento que Siento que va a ser una gran experiencia Estar de nuevo Y juntos ¿Cuánto fue el último viaje de...? Casi un año, ¿no? Más o menos ¿Cuánto fue? Ya tiene Ya el... Y no sé si me están jodiendo O es hasta una persona extraña Pero bueno ¡Empiezo otra vez! Nos están viendo, ¿eh? Sí, o sea, si es una persona Nos están viendo Literal No, no, nos están viendo Nos están viendo Igual yo digo que cortemos Sí, yo corto Perdón Sí Ay, la concha la madre Hay que ver eso Pero ya O sea, hay que platicar Ya empieza otra vez Como haya desbloqueado A lo mejor al tío Que él empezó a enviar cosas Que sabía cosas de DMD A lo mejor a Fede Se tiene que meter antes Claro, Fede antes de ir al Club Motel Se le metió a mediar En la página del Club Motel Perdón, de DMD Bueno, chicos, perdón Vamos a dejar el vivo por acá Eh, nada Si llega a pasar algo Lo grabo Y se los muestro después Nada, estoy un poco nervioso Igual puede ser una broma, ¿eh? También Pero hay que ver Pero hay que ver O sea, puede ser igual Hay que resolver Eh, nada Vamos a cortar el vivo Cualquier cosa mañana Les contamos, ¿ok? ¿Por qué? Después les cuento en Instagram Ay, Dios Bueno Eh, nada Bueno Perdón que también el vivo, sí Pero tengo que resolver esto ya Porque no sé si me están haciendo broma O es algo serio Por eso Eh, vaya tranquilo, Fede No se preocupen No, no tengan que preocuparse Muy rando No me dejes así, Fede No me dejes así No me dejes todavía No me dejes, por favor No me dejes así Vamos a terminar el vídeo Recordando un poquito Cositas del Club Motel Que ya sabéis que En el Club Motel, baby Ese es el Club Motel O sea, tú fíjate Es un lugar lleno de cosas de payasos Y donde dice Fede Del cementerio Que yo creo que el cementerio Va a tener algo que ver Quiero que veáis La persona que se ve de fondo Siempre Se ve como alguien de fondo Intento darle un poco de alegría Y diversión Para no asustarme tanto Hay cositas en todas las tumbas Hay cosas interesantes Pero ahora quiero que veáis ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Atrás es fuerte ahí De manera ¿Hay algo? Ahí, mira ¿Dónde? No mames ¿What the fuck? Aquí como que hay algo Ahí como que hay algo ¿Qué pedo? No, no es nada Ahí No pasa nada Wey, se está moviendo Se está moviendo Y se mueve Ay, la concha madre No, no, no Entonces eso es lo que hay que investigar Bueno gente Vamos a dejar aquí el vídeo Espero que os haya gustado Ya os lo he dicho Me voy de vacaciones No me voy de vacaciones Desde hace años Van a ser mi primera vacaciones Voy a estar 13 días fuera He dejado 20 vídeos Para estos días O sea que tenéis vídeos de sobra Pero Como estoy fuera Estoy de vacaciones Y no puedo grabar vídeos Los vídeos nuevos que salgan De Fede Vigibani Por ejemplo A lo mejor dentro de dos días Hace un vídeo Con la persona Que le está empezando A enviar cosas El vídeo del Club Hotel Tampoco lo veremos Hasta el día 10 de agosto Así que a partir del 10 de agosto 11 de agosto Ya estaré aquí Y podré grabar esos vídeos Así que Espero que me esperéis Espero que dejéis Vuestras teorías Para yo darle un vistazo Así que nada Nos vemos Mañana Con más y mejor Con un vídeo del Club Hotel De unos estadounidenses Que hacen un vídeo increíble Chao Chao Eh